¡Mazzo! 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 اليوم بنتعلم حركة يديدة من اختراعي اسمها القطوة المنقضة والحين براويكم كيف تسوونها السيّiesen سالم يلا هوا دورك ممتاز يا سالم الحين دورك يا عبد شهذا حَ proceeds حلو حلو يا عبد بس نجد أن تذهب بالكبر منصور يلا دورك ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mumtad, يا Sálam! ¡Mumtad! ¡Tajali, ya se lavel, ¡Tajali! ¡Valafel! ¡Valafel! ¡Quitos sonidos! ¡Ay, ya se lavela, ¡iala, ya se lavela! ¡Dice lavela! ¡Suscríbete! Mueb قadر أصدق ضيعت فلافل في أول خمس دقائق لا تخافين بنلقاها إن شاء الله إنتي وين هاهية مرة شفتيها؟ نطط من فوق هالسور أظن لقيناها يلا تعالوا فلافل لازم نتسلق عشان نيبها أنا بتسلق القطاء يحبوني أوف انتبه لأنها تشمخ أقول سالم ¿Puedes ayudarme? ¡Aaah! 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 ¡Felafel! ¡Felafel! ¡Noslelele, ¡Tahálele! ¡Emسicوا القطوى! ¡Emسicuoha! ¡Suscríbete al canal! 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 sify oh oh si 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 y 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 ¿Cómo que te acercen? ¿Y cómo no te acercan en un lugar? ¿Puedo pedir que te acercan el camino y obtengan la fecha? ¿Puedo pedir que te acercan? ¿Puedo decir que no te podamos y meter al lugar? ¿Puedo pedir que te acercan? ¿Puedo pedir que te acercan en el lugar? T involvement... UNIDO Wẽ que terminamos de la universidad muttaENTS Haccelنا أفضل شيء ممكن أن نعرضه للصف El chico el tercero en el arroz... ...hoo... ...¡Tarek! ¡Ana yibd hea el chai, para que me enseñe a enseñarles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mansur! ¡Mansur! ¡Zan! ¿A ti bien? ¿A ti bien? No creo que pueda tener que hacer más de esto. Lodhoti, cuando hablamos con Mansour, él nos ayudará a salir de aquí. Luego, no creo que hay algo más fuerte que nos ayudará. ¿Verdad? Todo lo que tenía que hacer es que se hable en el mifetaje. Yo soy el que dejó el chardón en el sejín. Y yo soy el que dejó el mifetaje. Todo lo que tenía que hacer es que se hable en el mifetaje. Y ahora, te dejaste. ¿No te vayas cómo se hable en el mifetaje? Yo soy el mifetaje. No me hable en el mifetaje. No te vayas cómo se hable en el mifetaje. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sub Cai que es el segundo lugar ¡ ni del topo! ¡ excelente iría a bajar al vino Ya sea el jurador No, 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 no. Debería ser el marido. Nosotros nos deslamos. Debería ser el marido. Nos vamos deslamos. Río, esta es una gran elección de mío, señor. Este es el jaja común. Hay mucha gente que puede ver con ellos. El miedo no me hagan un debate. El jaja está en suerte. En mi vida, tengo todas las herramientas que ayuden a mí y a mí. Le encontré una gran ayuda de estos chicos y no puedo hacer nada más allá de ellos. ¡Bien! 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 Arte chupote. ¡Bien! корóscara de lo que les ponteos acompañense, страх para las były el 남asarlas y nada más eftelar, nemo cuore신 ninguna cosa. ¿Con valores? ¡Bien! ¡Ahoco esc sad! ¡Est мож Rico. ¡Dejkejib goggles! ¿Qué es lo que nos ayudará a la gente? Hoy vamos a ver con una serie de nabatantes y animales de la cera. Y, otra cosa, es el deinosauros. Sí, sí, Mansoor. Los deinosauros han armado hasta 66 millones de años. Hay una pequeña pequeña pequeña, es un deinosauros. ¡Robot! ¡Qué guay! ¿Qué guay? T-Rex, en el tamaño del tamaño. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Joven, illuminate. ¡Adiós! Este LIGOSURSu, la cera, la cera, es el deinosauros. ¡No! ¡Ahí, como veis, el Triceratops, la cera, el deinosauros. ¡No! ¡Paraquean un presente siglo! ¡Vamos! Pero lo que es el deinosauros, está más claro. ¡No! ¡Paraquean un amenazado solo en el deinosauros. ¡Paraquean! ¡Paraquean! ¡No! ¡La cera delina de la cera. ¡Paraquean! El cuerpo del cuerpo era de triceratops de los animales Pero no es todo El T-Rex ¡Cierto! El T-Rex es el rey del rey del rey del rey ¿Dónde está? El robot T-Rex es el rey del rey ¡Bienvenido y bienvenido! ¡Shh! El T-Rex es el T-Rex es el rey del rey del rey del rey del rey y lo pueden verlo como Belén el del rey del rey del rey del rey del rey ¡Horé! ¡Horé! ¡Ayua! Amigua! ¡Tooles 12 metros y ahorita más de siete atentable! y es una mayoría de los recientes viven headphones y todos ý WWE se lograron ir conieved. ¡El rey del rey de el rey! ¡Est LE � en disputa! ¡Gramos juntos! ¡Oh, un buen error! Se hacibado por algún área de cinco sentidos y si se mueste, probablemente se le mantiene. En función del ser siguiente, estas tres tenores son características de la película. ¿Como es enطrolando la t-rex a través del retorno? No, me confío. Pero no es tan seguro que es muy fácil. Déjame ver ella si tiene chinos. y para que nos hablo en algún problema ¿no? podemos volver a verlo después de que se salga ¡oh! velo esto que si es que es verdad solo el piso que está en el lado ¡¿ah? ¿es un bloqueo? Ah, así que el robot se acercó Solo, chicos, no te acercan Pero si nos acercan los ruedos, va a trabajar Regresa, regresa hacia abajo, yo soy el que te acercan El tema es fácil, pero acercan los ruedos en un poco El amar en el amar y el azrec en el azrec No te acercan en el trabajo, ya faduli Yo sé qué hago ¿Qué ha hecho? ¿Lo vó? ¡Solhé! ¡Ah, ¡ahhh! ¡Ah, ¡ahhh! ¡Ah, ¡ahhh! ¡Ah, ¡ahhh! ¡Ah, aah! ¡Ah, aah, aah! ¡Ah, aah! ¡Ah, aah! ¡Ah, aah! ¡Sájaduuní! ¡Sájaduuní! ¡Rafid! Aعتبر que mi vida es una vez más o menos. ¿Eso es entonces? ¿Mansúr? ¿Qué es la línea? ¡Sélojad! ¡Argató! En laほa... Este le那么 fácil Necesitamos alguien al retributo pase una canción El gollo ¡Ay, Dios mío! ¡El ánimo! ¡El ánimo! ¡El ánimo! ¡Mustador! Necesitamos un ánimo ¡Ah! ¡Ah! Mi abides, ¿entend pasando Awesome? En esta t prisons de Lisanne, vamos allá. Los Amores del sociedad son de Estudio. V ، me'M desde aquí. ¡¿Cómo puedo tomar de este tipo? ¡Aaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Tareceápειve! ¡Aaah! ¡Sekiero! ¡No se sabe que acerca el barata anterior! ¡H kita pitar de complicar con ese lugar! ¿O qué? Ni siquiera sé si chuy sophomorees malo . Si nos clickedcaremos el barata juste cuando llegué a casa ya tenemos un barata grande ¡Exec monte! ¡Muy bien! Nosotros estamos en un gran periódico ¿Apues, perdón? ¿ Mur Tyson? ¿Los dejaros que tuvimos aire de todo esto? ¿Los importan en el recreate? Tu interviewes de Nano? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Decitla! ¡Soy un vistazo! ¡El botón está en el interior! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No es muy fácil para llegar! ¡Nos tenemos que encontrar una forma para entrar y salir! ¡Muy bien! ¡Sالم! ¡Sol es! ¡Sor es. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Sorcribete a traer un medicine en este sitio! ¡Sorpejo el robot en este sitio! ¡Qué primero! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡É... ¡Muy bien! ¡Un saludo! ¡Ya, ya! Normal, no, ya no! No! ¿Qué ha hecho con el robot? ¿Qué ha hecho con el robot? ¿Dónde estás? ¿Qué ha hecho Mansoor? ¿Por qué te quedó Mansoor? ¿Hasta lo hecho Mansoor? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde es Mansoor? ¡Hey! ¡Más orgulloso! ¡Tenemos que se lo han hecho en la vida! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Oboe! ¡Hoboce, damas, de esa unidad! ¡Gracias! Te espero que no te sal Thomas. No! ¡Lo saco de una vez si puedes que el pasillo no te comienzos. Justo que no te quise levantar la zá, ¡ahí no te quise levantar! ¡No, no me quise! ¡Gracias, abue. ¡Gracias, vamos a ver más tarde de ver. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué leíos de aquí? ¡Ah, tú el primero! ¡Dorque, Salim! ¡Dorque, Abed! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Yala, Abed! ¡No te preocupes! ¡Dorque, Abed! ¡No te preocupes! ¡No! ¡Dorque, Salim! ¡No te preocupes! ¡Dorque, Abed! 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 No se va a hacer No sé, no sé No se va a hacer Pero sabes que eres un hombre más que sabe que te acerquen a la piscina No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te vas a escarar ¡No, Dios mío! ¡Pero el mirador es increíble! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde te esperes que el dinero se le dio? No sé. Hay una única manera que nos enseñe a ver nuestra vida. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Felicidad! ¡Lámanos! ¡Más gráver! ¡Más gráver! ¡Más gráver! ¡Más gráver! ¡Más gráver! Un gran alumín aquí. Déjame verlo. Tú primero y nosotros después. No, no. No puedo darme un segundo alquiler que hay aquí. Sí. Sí, sí. Vamos, vamos. ¡Hoy! ¿Quién es? ¡Vale! 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 ¡No se puede que nos ayude a la resta! ¡Esta es una forma de ser un maldito! ¡Suscríbete a todos los que están aquí! ¡Nos tenemos que agarrar! ¡Es que los que hicieron es una cosa maldita! ¡Suscríbete a los que nos agarran! ¡Suscríbete! ¡Sájadme! ¡Sájadme en el marabal! ¡No me refiero! ¡Séjadme cuando volvamos a la barra, lo mejor lo ha hecho! ¿Qué es eso? ¡No, no me refiero! ¡El hombre! Las muertes están sacando todos estas escenas que están cubiertas. ¡¿Qué tal? ¿Qué voy a hacer? ¡¿Que voy a hacer esto? ¡Ele probablemente van a matar! Oh, look, es una cintura Sí, es una cintura de fieces ¡Vad a la vuelta! ¡Vad a la vuelta! ¿Vad a la vuelta? ¡Que nunca si no nos fuiste! ¿Cómo se atarde del fin?! Náno Hay algunosACIUM Y otra gran testimonio ¡Bien! ¡A verloeluos! ¿Qué qué? ¿Quién se acercó a entrar en el lugar? Estas las garras no tienen nada. ¿Cómo se acercó a ti? ¡Apíritas de la obra! ¡Apíritas! ¡Mamá, chicos! ¡Apíritas de la obra! ¡Apíritas de la obra! ¡Apíritas de la obra! ¡Apíritas de la obra! ¡Dale a todos los que nosotran a la obra! ¡Apíritas de la obra! ¡No me dañe a la atención! ¡Apíritas de todo lo que se ha ocurrido! ¡Vámonos! ¡Apíritas de la obra! ¡¿Por qué se ha ocurrido? ¡Apíritas de la obra! 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 ¡Ap pero acuéramos que el barco se descanse. Se ve 3 uxos de la tina y un animal pequeño. 3 uxos de la tina y un animal pequeño. 3 uxos de la tina y un animal pequeño pequeño. ¿Verdad que hay algo que te diga? Creo que hay un problema. ¿Cómo te fórum? ¿Entum los tres? ¿Eso es el rey maravilloso? ¿Eso es el rey maravilloso? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Si todos estos dos son los edificios, ¿No hubieramos un edificio en el edificio? ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!